... Entonces, pues los adipocitos nos han servido para amortiguar esos golpes que la vida nos da. Pues ahora decimos, mira, te lo agradezco, estoy muy agradecida, hay que agradecerles, pero en este momento disuélvete, disuélvete, yo metaboliza, metabolízate, metabolízate y quiero eliminar. Y eso es muy importante, pero sobre todo darle las gracias porque aunque nosotras conscientemente no lo sepamos, se lo hemos ido pidiendo. Y la mente te lo pone, o sea, la mente hace lo que tú le pides. Pero la falta, me imagino que ahora falta mucho enseñamiento para que eso se pueda llegar. O sea, personas que son positivas son por naturaleza o personas que son negativas son por naturaleza o porque se lo han cultivado o se puede cultivar. Bueno, las dos cosas. Hay personas que de naturaleza tienen un carácter más optimista y otras personas que son más pesimistas. Pero todo en esta vida es una decisión y lo tenemos que trabajar. Si yo quiero hacer meditación, no es decir, quiero hacer meditación y ya me vendrá la ciencia infusa y lo haré. No tendré que ir a un profesional y que me enseñe a meditar. La respiración abdominal la tenemos de bebés, la tenemos todos y todas hemos sido bebés. La hemos perdido. Ahora hay que recuperar. Y estamos en una edad estupenda, todas las que estamos aquí presentes, incluso los caballeros, para que podamos tomar las riendas de nuestra vida y con entrenamiento y sabiendo también cuáles son nuestras limitaciones. Si ahora tú, por ejemplo, me dices, oye, pues mira, a mí me gustaría ir a la consulta y porque es que tengo interés en ir a las Olimpiadas de Londres y quiero competir en 100 metros mariposa. Y yo te diré, pues, cómprate una entrada para verlo. O sea, tenemos que ser conscientes de nuestra constitución, de cómo somos, etc. Pero los hábitos los podemos cambiar. Y eso es algo. Si yo me estoy todo el día diciendo, pero qué tonta que soy, pero qué malo hago, pero es que cada vez que me pongo a hacer una paella, fíjate, cuando no le echo sal, le echo azúcar y cuando no, 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 no. Pero, bueno, centra tu atención en lo que estás haciendo y en cada momento una cosa y aprende. Busca a alguien que te enseñe a hacer una buena paella y deleita a tu familia, a tus amigos, a quien tú quieras. Y cuantas más paellas hagas, más buenas te van a salir. Con esto pasa lo mismo. Oiga, y los dolores de cabeza son psicosomáticos. Bueno, vamos primero a hacer un tag. Le voy a hacer una historia, voy a hacerle un tag. Pues mira, no hay ninguna causa física. Hay personas que somos muy mentales y los pensamientos, aunque parece que no pesan, tienen una carga, pesan, pesan, pesan. Bueno, pues todo hay que, no vamos a quitarlo del contexto. Y vamos a sacar, cada persona somos, tenemos una fisiología, una forma de pensar, una manera de ver las cosas. Y a cada persona en particular hay que tratarle su forma de manifestación, su forma de somatizar, como pone aquí. Pues eso hay que poner mucho amor. Hay que poner mucho amor, porque lo que no puede ser es intentar cambiar. Pues a lo mejor tienes que cambiar de ruta para no verla o no relacionarte. Y si tienes que verla, bendecirla. Bendecirla, sí. Bendecir mucho, es que hay que bendecir mucho. Hay que dar, se nos ha olvidado dar las gracias. Que todos los días tenemos muchos más motivos para agradecer que para estar enfadados. Todos, aunque estemos en las circunstancias que estemos. Y eso se nos olvida. Entonces, el dar las gracias y sobre todo el poner amor. Cuando hay enfado, hay falta de amor. Y donde hay oscuridad, hay falta de luz. Cuando tú iluminas una habitación que está a oscuras, pues entonces ya la puedes limpiar. Cuando no puedes hacer nada, pues tienes que protegerte. Protegerte y, bueno, pues enviar amor. Lo más importante es enviar amor. Suena un poco extraño, pero no es nada extraño. Cuando un médico tiene un paciente delante y te trata con amor y con respeto, tú lo notas y lo percibes. Cuando tienes un médico delante que ni siquiera te mira, tú lo notas y lo percibes. Entonces, te cura más el médico primero que te ha mirado, que te ha respetado como persona y que te ha acertado. Y con el que luego tú vas a tener una relación de confianza mucho mayor que una persona que no te ha mirado y te ha visto los ojos. O sea, mi hija hace unos años tenía un problema y yo no estaba de acuerdo con el tratamiento ni con el trato. Y fui a buscar una segunda opinión. Cuando dije a la persona que la había visto, pues dije, pero si este es el mejor de Valencia. Digo, pues me da lo mismo. No, pero yo no estoy de acuerdo y quiero otra opinión. Bueno, siendo médico, fui a cinco especialistas diferentes. Y ella dijo, mamá, no vayamos a ningún sitio porque es que te están tratando como que además como que no estás bien. Y yo digo, yo no voy a cejar en el empeño como madre y como médico de encontrar una persona que tenga la categoría personal y profesional para que me dé un diagnóstico que yo me reverbere en mí, que eso es cierto. Y el quinto médico fue completamente diferente. Mi hija lo que hizo primero fue darle la carpeta y dijo, gracias. Y dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Desde cuándo estás así? Y te dice, si tiene ahí los analíticos, dice a mí los analíticos, no me dicen nada. A mí lo que me tienes es que contar tú. Cuando salimos de la consulta le llama a su marido y le dice, Guillermo, me han mirado, me ha hablado. La relación que se estableció de confianza y el restablecimiento tan temprano de mi hija, pues ha sido gracias a que el médico era muy buen médico, pero era una persona muy humana. Y en su quehacer diario estaba impregnado de mucho amor. Hay un libro muy bonito que pone Amor, medicina milagrosa, del doctor Bernie Siegel, que es muy bueno. Y luego hay los libros de Luis Ajay, son preciosos en cuanto a relación mente-cuerpo, que son de divulgación. Son libros realmente muy bonitos para empezar a tomar conciencia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Bueno, lo que quiere decir Jorge es que yo tengo que coger el tren a las ocho y ese no me va a esperar. Pues nada, María Antonia, te vamos a dar las gracias. Y nada, para que no falles en todo el tren, si no, ya camino a Valencia no cogerás el tren. Y nada, bueno, te esperamos, contamos contigo. Me parece estupendo. A las futuras sesiones y jornadas de salud. Bueno, pues nada, en fin, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión de hoy. Y os invitamos para el próximo jueves que volváis y que divulguéis las jornadas para que vengan. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Siempre somos los que estamos. Gracias. 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 Gracias.